Música Acá nos dieron cada concesionario su box, estamos muy cómodos, muy bien atendidos, bueno la gente de Pla siempre te atiende muy bien y la verdad que sí, que estamos muy pero muy cómodos, estamos como si estuviésemos en nuestra casa. Bueno, la campaña bien, yo creo que sí, a pesar de que estamos en la situación económica que todos conocen, el país no es muy buena, ahora se asumó también la lluvia, que estamos en una zona bastante seca, pero bueno, la verdad que fue bueno, hemos tenido muy buenas ventas y bueno, esperemos terminar este segundo semestre como fue el primer semestre de este año 2022, muy bueno y bueno, con mucha expectativa, con mucha expectativa, no hay muchas novedades, pero la gente, el productor cuando tiene un dinero lo gasta y bueno, estamos en una empresa que es tecnología de punta. O sea, aparte de la gente que es particular en las cooperativas, tenemos un apoyo bárbaro, las cooperativas, puedo nombrarte en este momento porque tengo miedo de olvidarme de alguna, pero por medio de que se ofendan, pero la verdad que si las cooperativas nos dio un impulso bárbaro, todas las cooperativas tienen dos, tres máquinas de play, las renuevan, no te digo todos los años, pero cada dos, tres años renuevan y bueno, la verdad que tenemos una carpeta de clientes muy, muy importante. Nosotros tratamos de estar siempre al pie del cañón, como dicen, tratamos de cumplir, tenemos buen servicio mecánico, la gente, creo que todo lo que logramos en estos años, yo creo que también fue un poquito por el tema del buen servicio que tenemos, no es cierto, el postventa y bueno, se ha hecho muy grande la zona, muy, muy grande y bueno, tratamos de cumplir en lo posible, de cumplir a toda la gente. Estábamos al tope y con lo de Yondir le dio un impulso bárbaro, yo creo que fue lo que faltaba para terminar de completar una firma con todo de punta, no es cierto, esto vos sabés que con solo nombrar Yondir ya la gente dicen, y se asoció, compró, sí, bueno, Yondir compró toda la fábrica Pla, compró todo, completo el 100% de las acciones y bueno, esto le dio un impulso a la firma, a la marca Pla, que nadie lo esperaba. Pla tiene convenio con todos los bancos, prácticamente con todos los bancos del país y bueno, y el crédito Yondir Financia, que es un arma espectacular porque necesita sus requisitos pero es mucho más sencillo que ir a un banco y bueno, nosotros, la verdad que si te doy un ejemplo de 30 negocios que hicimos de pulverizador y sembradora, yo creo que 25 fueron por Yondir Financia, es un crédito muy, pero muy bueno, la verdad que tiene unas tasas muy importantes y siempre es más económica y no tiene tantos requisitos como una entidad bancaria, es más sencillo. Nosotros estamos ubicados en Porteña, a la vera de la ruta 1, kilómetro 49, Porteña, provincia de Córdoba, y bueno, ahí la gente que quieran acercarse y si no, bueno, tienen mis contactos, el teléfono fijo de la empresa, vamos, si el cliente lo requiere, vamos, lo visitamos, estamos para atenderlo de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!